Horizonte Cooperativo Caficultor Un espacio para dialogar en torno a la cultura que promueve la comunidad cafetera de la región Programa del proyecto de formación permanente de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia Horizonte Cooperativo Caficultor Suelta lo que fue y abraza lo que se debe ser Esta es una frase de Laila Gifty Akita Un saludo muy especial a todas las familias cafeteras Les deseamos un feliz año cargado de mucho amor nuevos objetivos y mucha dedicación para que todos sus propósitos se hagan realidad Estamos Andresa Maya y Marianela Pérez para compartirles los temas gremiales especialmente la información de su Cooperativa de Caficultores de Antioquia Hoy saludamos a las más de 11.000 familias asociadas Ustedes son la razón de ser de la cooperativa Esperamos que nos sigan acompañando en este 2022 y juntos podamos fortalecer las empresas cafeteras Cordial saludo Andres Marianela, cordial saludo para usted y un saludo muy cariñoso para nuestros amigos oyentes Estamos aquí de nuevo para compartir con las familias cafeteras Recuerden que este programa Horizonte Cooperativo Caficultor hace parte del proyecto de formación permanente de su Cooperativa de Caficultores de Antioquia para mantenerlos actualizados e informados sobre el acontecer cooperativo y de esta forma ustedes como asociados de esta gran empresa con sus familias puedan participar muy activamente de los programas, proyectos y servicios La Cooperativa de Caficultores de Antioquia lamenta profundamente el fallecimiento de Doña Deyanira Suárez Marín Caficultora del municipio de Yolombó y quien fuera la representante de los caficultores yolombinos ante el Consejo de Administración de nuestra cooperativa Una gran lideresa ha partido de este mundo pero nos ha dejado muy lindos recuerdos que formarán parte de nuestras vidas para siempre Así que de alguna manera seguirá viviendo en nuestros corazones Andan diciendo por toda Colombia que los nuevos fertilizantes Nitrozoil son los productos que más compran ahora los agricultores del país Don Jacinto, usted como vendedor, ¿qué dice? Desde que llegó Nitrozoil acá en mi negocio no damos abasto Eso vienen de todas partes a llevarlo ¿Comprobado? Comprobado Es que Nitrozoil se conecta con el campo con el desarrollo con el futuro Ahora sus fertilizantes son Nitrozoil de Nitrofert Llegamos para conectarnos con el agrocolombiano Y en Horizonte Cooperativo Caficultor Notas en torno a la caficultura Notas en torno a la caficultura Cordial saludo a amables oyentes de Horizonte Cooperativo Caficultor Salud y paz para ustedes en sus familias en sus comunidades y en el trabajo permanente por hacer de la asociatividad la solidaridad y la cooperación un medio de realización integral El doctor Andrés Aguirre Martínez director del Hospital Pablo Tobón Uribe en una reciente nota periodística nos invitaba a que entendamos que la solidaridad no es simplemente trabajar unidos para resolver asuntos o problemas de orden material La solidaridad tiene como fundamento la amabilidad, la bondad el sentido permanente del amor hacia nuestros semejantes y por consiguiente tenemos o debemos advertir que somos solidarios cuando obramos de manera bondadosa cuando obramos de manera fraterna y cuando hacemos con nuestros semejantes equipo de manera permanente para construir condiciones de vida en la libertad en la justicia en la responsabilidad social y en el amor Desde nuestra cooperativa de caficultores de Antioquia ratificamos entonces la invitación a que continuemos en el esfuerzo de construir un cooperativismo cada vez más comprometido con la paz y la convivencia social propositiva y solidaria de tal manera que podamos decir que no solo cultivamos café sino que también en torno a esa actividad obrando en clave de bondad en clave de fraternidad y solidaridad contribuimos como en efecto lo hacemos a mejorar continuamente las condiciones de vida y las condiciones de convivencia pacífica en nuestra sociedad para todos ustedes tengan una semana plena de realizaciones y a través de nuestra cooperativa de caficultores de Antioquia continuemos en el empeño de hacer de la caficultura una opción de vida muchas gracias y hasta la próxima oportunidad agradecemos a José Fernando Montoya Ortega asociado del municipio de Amagá por notas en torno a la caficultura para la cooperativa de caficultores de Antioquia el aprendizaje de nuestros caficultores es lo más importante a continuación la sección técnica dentro de los sellos de certificación sostenible que tienen los asociados desde la cooperativa debemos destacar el sello comercio justo al cual pertenecen los 11 mil asociados de los 54 municipios de la cooperativa de caficultores de Antioquia dentro de los criterios del sello comercio justo destacamos la planeación y la administración de la empresa cafetera es por eso que hoy nos acompaña Wilson Betancourt coordinador de sostenibilidad para ampliarnos este tema adelante Wilson hola amigos oyentes de nuestro programa Horizonte Cooperativo quien les habla Wilson Betancourt en el día de hoy deseo iniciar hablando de una realidad actual a nivel global en la industria de producir alimentos hoy el mejor café del mundo que es el que producimos cada vez se está posicionando como un hábito en crecimiento de consumo en muchos escenarios de la sociedad en tiendas de café en lo laboral en nuestras casas en los eventos de diferentes finalidades no obstante esto conlleva a que cada vez sea más exigente las relaciones entre quienes consumen esta maravillosa bebida en el mundo y en quienes la producen y cuáles son los actores que intervienen en la cadena es decir quién produce el café bajo qué consideraciones ambientales sociales económicas quién lo comercializa quién lo transporta y así sucesivamente hasta llegar a nuestro cliente final esta información cada vez se solicita con mayor claridad para despertar y afianciar relaciones de tranquilidad duraderas y fieles a nuestro café en lo reverente a la comercialización de este gran cultivo esto en el mundo actual bajo el tema de la pandemia pone a pensar a todos los seres humanos en asuntos que años atrás no los veíamos importantes como por ejemplo hoy las personas se preocupan mucho por saber si lo que están consumiendo sea un alimento o una bebida o en su efecto cualquier producto comestible se esté produciendo bajo normas y lineamientos claros de cuidar la salud humana conservar nuestro medio ambiente entre otros conceptos como apreciar que se respeten todos los derechos humanos lo cierto es que nuestra sociedad ha cambiado allí entran a jugar un papel importante los sellos de diferenciación o certificación o verificaciones sea por una certificación como Fairtrade o Comercio Justo Rainforest 4C o los diferentes programas comerciales y verificaciones existentes en el mundo y que intervienen en la comercialización del café estas organizaciones nos invitan a tener cada vez más claridad con nuestra información a enseñar de forma transparente qué prácticas empleamos para producir qué productos empleamos como insumos y cómo nos relacionamos con nuestros colaboradores o empleados e incluso nuestros familiares que nos ayudan con esta ardua labor de producir el mejor café del mundo hoy el acompañamiento de su cooperativa de caficultores de Antioquia en nuestro interés de servir y de preservar esta bella labor de la caficultura lo queremos invitar a todos nuestros asociados y asociadas para que nos vinculemos a esta tarea visionando nuestras fincas como verdaderas empresas que administramos proyectamos y planeamos en este año 2022 en particular las normas muy especialmente Fairtrade Comercio Justo nos invita a que pongamos nuestro granito de arena y registremos las aplicaciones de todos los insumos que utilizamos en nuestras fincas es decir abonos productos que utilizamos para manejar plagas y enfermedades y en general todo lo que utilizamos dentro de la finca hay que escribir hay que registrar pero qué vamos a escribir vamos a registrar todo lo que utilicemos el agua que nos gastamos y en qué lote quién nos dio la recomendación cuál fue el producto que utilizamos cuál fue la dosis que nos están recomendando quién nos dio la recomendación si el servicio de extensión o algún profesional en agricultura y es muy importante guardar las facturas de compra de estos insumos y las recomendaciones de quien nos las haya hecho su cooperativa les ha otorgado el cuaderno planificado con recursos de Fairtrade y Comercio Justo y allí encontrarán algunos modelos de registros básicos los empleados de la cooperativa como sus servidores estaremos muy atentos a acompañarlos de ser necesarios y aclarar todas sus inquietudes y aportar a esta gran tarea para el 2022 hasta pronto amigos y amigas empresarios de la caficultura sostenible de Antioquia momento cooperativo espacio para compartir con los asociados experiencias y vivencias de su cooperativa momento cooperativo momento cooperativo momento cooperativo y con el ánimo de seleccionar los mejores cafés producidos en la cosecha principal de Antioquia en este año 2021 la Federación Nacional de Cafeteros el Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia el Macafé la Gobernación de Antioquia el SENA Cámara de Comercio de Medellín con el Cluster de Café como aliados en el proyecto Café Región y las cooperativas de caficultores de Antioquia Occidente Salgar Andes y Cooperativa de Caficultores de Antioquia juntos vienen promoviendo el concurso departamental de Calidad de Café Antioquia y precisamente en el día de hoy nos acompaña en Horizonte Cooperativo Caficultor Marta Ospina coordinadora del proceso de Calidades de Café de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia para contarnos con más detalles sobre este importante concurso que se está llevando a cabo en el Departamento de Antioquia nos hablará sobre las fechas específicas las condiciones para participar categorías y todo lo que tiene que ver con la logística Martica bienvenida pues a Horizonte Cooperativo Caficultor y para iniciar entonces compartamos con la amable audiencia cuáles son las fechas establecidas y las condiciones para participar en este concurso Diana muchas gracias nuevamente pues por tenernos en cuenta en este espacio que yo sé que es muy importante para los caficultores las fechas donde los caficultores deben entregar sus lotes está desde octubre 15 de 2021 a 31 de enero de 2022 en este concurso departamental pueden participar productores de café de Antioquia personas naturales o jurídicas extranjeras con fincas cafeteras en Colombia debidamente identificadas en el sistema de información cafetera SICA pero en esta ocasión deben presentar un lote por finca bueno hablemos ahorita de las categorías cuáles son esas categorías que se han establecido para este concurso si Diana son tres categorías para este concurso departamental está la categoría uno que son cafés lavados donde el volumen requerido para esta categoría es de 480 kilos a 600 kilos de café pergamino seco que la broca no sobrepase el 1% que defectos del primer grupo sea del 1% sea granos negros parciales y llenos granos vinagres parciales y llenos grano cardenillo grano de colorado reposado y grano ámbaro mantequillo además el factor de rendimiento máximo de 92.8 sobre muestra de café pergamino seco y humedad entre el 10 y el 11.5% medida esa humedad sobre muestra de pergamino seco esta es una de las categorías que se comprará en los puntos de compra de la cooperativa al precio del día y tendrá en el momento que sea revisado por cada uno de los compradores en los puntos una bonificación de 25.000 pesos más el precio del día por carga además va a estar la categoría 2 y categoría 3 que son para aquellos caficultores que ya están incursionando en temas de cafés naturales que es la categoría 2 donde para esa categoría se necesita 680 kilos a 800 kilos de café cereza seca con una broca máximo del 1% y vamos a tener en cuenta para defectos del primer grupo que sea del 1% solo granos negros llenos o parciales además el factor de rendimiento será de 150 medida tomada sobre muestra de café cereza seca y una humedad entre el 10 y el 11.5% pero la humedad si será medida sobre la muestra del café verde en almendra acá sí queremos aclarar tanto para categoría 2 como para categoría 3 si el caficultor desea enviar la muestra para el laboratorio de Medellín de la cooperativa puede ser recibida y evaluada pero teniendo en cuenta que la decisión de compra y de continuar en el concurso sería por parte de Alma Café para la categoría 3 que son los cafés semilavados o para algunos que conocen honeys o enmielados para esta categoría el volumen de café será de 560 kilos a 680 kilos de café pergamino seco una broca máximo del 1% los defectos del primer grupo también va a ser máximo 1% y también se tendrá en cuenta así como en la categoría 2 que solo sean granos negros parciales o llenos factor de rendimiento para la categoría de los semilavados va a ser máximo 110 medida tomada sobre muestra de café pergamino seco y la humedad va a ser entre el 10 y el 11.5% esta medida va a ser tomada bajo la muestra de café pergamino seco entonces para tanto categoría 2 y categoría 3 después de ser revisada la calidad tanto física y sensorial por parte de Alma Café quien va a liquidar que va a ser la cooperativa la cooperativa para aquellos caficultores que quieran participar en estas dos categorías va a recibir el café como depósito si en el momento que se despache ese café que se puede ser despachado desde el punto de compra y es analizado en Alma Café y no cumple con los requerimientos exigidos por el concurso ya el caficultor debe asumir el traslado de ese café o ya hacer negociación con Alma Café si no pasa para la siguiente ronda del concurso entonces si queremos hacer claridad que estos cafés de estas dos categorías la cooperativa lo va a recibir como depósito claro que sí Martica si hay algún caficultor que en este momento esté escuchando y desea participar ¿qué debe hacer? lo que debe hacer es después de haber seleccionado su lote llevarlo al punto de compra de la cooperativa de caficultores de Antioquia allá el comprador le preguntará si va a participar en el concurso o usted mismo contará que quiere participar en el concurso será revisado y evaluado según las condiciones físicas que ya hemos contado y si continúa después de hacer esa evaluación para el concurso usted debe llenar una ficha de inscripción que esta la tienen en los puntos de compra cada comprador Descubra la fórmula completa y balanceada que reúne todos los elementos secundarios y menores además de elementos beneficios para la producción de su cultivo le estamos hablando de Agrimins Total Cafetero único con 14 elementos nutricionales esenciales para una producción de café con óptima calidad Amigo Asociado diga no al trabajo infantil sí a la recreación y educación de nuestros niños y niñas ellos son el presente y futuro de la caficultura invitación de su cooperativa de caficultores de Antioquia aquí finaliza su espacio radial horizonte cooperativo caficultor agradecemos su amable sintonía y el habernos permitido llegar a sus hogares recordemos que este programa es posible gracias a los recursos de comercio justo sello de certificación de los 11.000 asociados de la cooperativa pero Marianela no nos podemos despedir sin antes invitar a todos los asociados de la cooperativa de caficultores de Antioquia para que actualicen su información en los puntos de compras de café queremos seguir ofreciéndoles muy buen servicio y atención que haya paz productividad y mucho amor en sus empresas cafeteras y recuerden que el mejor regalo de todos los regalos para celebrar el año nuevo es la unión familiar y la salud de cada uno de nosotros sigan en la sintonía de esta su emisora amiga felicidades horizonte cooperativo caficultor un espacio para dialogar en torno a la cultura que promueve la comunidad cafetera de la región programa del proyecto de formación permanente de la cooperativa de caficultores de Antioquia horizonte cooperativo caficultor de la cooperativa 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 Gracias por ver el video.